Dale, dale, corre rápido que me lo como yo si no, vení Miren como viene, desesperada por comer, eh Dale, 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 dale Oh, la clota, bueno, toma Espero que te guste, clotita, eh Bueno, este video lo estoy haciendo para que Para mostrarle al chico, este que saco En TikTok, que él tiene una vaca perro Que lo llama, se llama clota Y cuando la llama Viene el toque la vaca y Y le da bueno el maíz Yo no tengo vaca perro, pero tengo un gato perro Así que Ya los llamo para que vean como me hace caso Jamón 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 Vení Jamón Vení, jamón Como ven Está Y viene al toque Yo no tengo Que me estaba Voy a Yo no tengo